Las pruebas de PCR son diagnósticos de la transcriptasa inversa en tiempo real, así fue como lo traduje, perdón si no se dice así en español, pero son las pruebas de PCR, las conocidas como PCR. Estas detectan al virus en sí, detectan la molécula de ácido ribonucleico del virus, o sea, el virus en específico. Entonces, tienen una efectividad muy alta, bueno, se requiere de laboratorios autorizados para poder hacer la prueba, y bueno, aquí les ponía listas de los laboratorios, pero creo que ustedes lo conocen mejor que yo, pero aquí es lo importante, una efectividad del 99.9% en detectar la molécula del ácido ribonucleico del SARS-CoV-2. Entonces, son muy efectivas en detectar la molécula del ARN del virus. A ver, nomás que tiene sus asegúnes, puede detectar virus activo o puede detectar virus muerto. Supongan que a mí me dio COVID-19, me recuperé. Hace cinco días que no presento ningún síntoma. Ok, supongan que no cinco días para que no haya controversia. Casi diez días después de que salí, que no presento ningún síntoma de ningún tipo de nada. Y de pronto quiero viajar por avión. Me hacen la prueba de PCR y salgo positivo y no me permiten viajar en avión. O, como me estaba ocurriendo cuando estaba empezando la pandemia, muchas empresas le pedían a sus empleados que habían tenido COVID-19, que para regresar al trabajo, les pedían una prueba negativa del PCR. Pues, ¿qué creen? No. Porque estaba detectando virus muerto. O sea, les estaba dando... O sea, realmente sí estaba detectando que estaba el ácido ribonucleico del virus ahí, pero no estaba diciendo si era vivo o muerto. Entonces, estas personas no son infecciosas, no representan ningún peligro, pero están siendo eliminadas por la prueba del PCR. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Luego, casi un veinte por ciento de los casos son falsos negativos. O sea, que nos dicen que no tenemos el virus cuando sí lo tenemos. Sobre todo cuando se hace la prueba cinco días después del inicio de los síntomas. O sea, que si yo desarrollé los síntomas del SARS-CoV-2 y por alguna razón fui asintomático o muy poquitos síntomas y la pude librar, después puede ser que ni siquiera me lo pueda detectar porque necesita una concentración. Creo que era la pregunta que me iban a hacer, pero era de antígenos. Bueno, ahorita la contestamos, la de antígenos, de que podría darles un falso negativo. Entonces, lo único bueno de este falso negativo es que probablemente el paciente sea infeccioso, pero que sea muy poco infeccioso. Tiene una concentración viral muy, muy bajita como para poder infectar a otras personas. Por eso la prueba del PCR, a pesar de que es el gold standard y todo lo demás, pues yo hay que ver cuándo se utiliza, en qué condiciones y en qué tiempos, ¿no? Miren, aquí en Estados Unidos tenemos empresas que ya hacen la prueba del PCR en casa. Se toma una muestra de en casa con, a ver si se ve, con una cosa, con un cotonete, ¿cómo le dicen en español? ¿Hisopo? Cotonete está bien dicho. Bueno, entonces lo ponen en la nariz, perdón porque me van a ver, pero lo ponen en la nariz, así como están oyendo, nada de la tortura donde les ponían un hisopo del tamaño así gigante y que se los ponían hasta el, hasta el, hasta donde estaba la parte de atrás del, de la garganta, ¿no? Bueno, ustedes nomás lo, lo ponen, se lo ponen en la nariz, lo ponen dentro de un frasco y lo mandan y ellos hacen la prueba del PCR y les dan resultado en dos o tres días. Generalmente estas se hacen cuando la gente sospecha que podría haber estado infectado y todo lo demás, no sé, hay muchas razones por las cuales la gente se hace la prueba del PCR, pero esta ya está disponible en casa en los Estados Unidos.